Bienvenidos a una nueva edición de Lo Más Nuevo en TJ Maxx. Vamos a comenzar. Les voy a decir algo. Esta bolsa no tiene mucho que salió. Esta bolsa se lanzó este mismo año. Yo la compré en Dillards porque esto viene de boutique y la compré en casi 300 dólares. Y quiero que vean en cuánto está, o ya llegó. Era cuestión de esperar. Simplemente era cuestión de esperar. Vean, es más, aquí está el precio. A lo mejor exagero. A lo mejor 200 y cacho. Pues sí, miren. 300 dólares, como quien dice, porque ya con el impuesto se pasa de los 300. Me fascinó por esto. Miren. No saben cómo me gustó. Ojalá la tuvieran en negra porque está linda. Está toda llena de metales. No me quiero tardar mucho, pero estoy así de que, ¿por qué? No me esperé. A un lado de esta belleza porque solamente tienen una y la tienen amarrada. Y sigo hablando de ti, mujer. Ya, me voy a... Tengo que aprender de mi error. Ahorita la voy a cerrar. Y bueno, aquí está DKNY por 60 dólares. Es una tote con cierre. Como pueden ver, esto es piel sintética. Tiene cadenita y esto sí es cadena. Piden 60. Todo esto es de boutique. Hay cosas que vienen de outlet. Hay cosas que vienen de boutique. Y miren, tiene un espacio en la parte de adentro. Y cuesta 228. Atrás es exactamente el mismo modelo, solo diferente impreso o gráfico. Y ahí lo dice. Atrás de Michael Kors, que estoy frustrada con esto, está Nanette Lepore por 30 dólares. Y es una satchel. Que me encanta porque aquí les cabe de todo. Miren. Ajá. Aquí les cabe de todo. Solo cuesta 30 dólares. Siempre tenemos este tipo de totes aquí en TJ Maxx. Son Michael Kors. Y bueno, están en 129. Tienen cierre. Y el día de hoy me las estoy encontrando realmente en cantidades. Así hay muchísimo Michael Kors. En 130. Aquí arriba está una que es mucho más elegante. Se fijan, como que se ve un poquito más elegante. No sé por qué. Así se me hace 130. Esto es piel safiano. No sé si lo puedan ver. Y la parte de arriba es así. Es una satchel. Muy bonita. Hasta la parte del cierre está linda. Y aquí está una en color verde. Que está bella. Toda monogrameada. Y esto es piel safiano también. ¿O no? Es pebble. Pebble leather. Y tiene... De este lado es una satchel con su... ¡Ay! Me encantó porque está verde sapo feliz. Tiene su cierre aquí. No sé si la puedan ver. Ahí está. Dice Michael Kors. Y su precio real... Miren. Es de 358. Sí. ¿Lo crean o no? Y está aquí en 130. También ahorita la voy a cerrar. Miren en este color. ¡Qué lindo está este color! ¡Muero moribundamente! ¡Qué cosa tan bella! Esta está en 130 también. Es como esta que vimos. Pero en negro. Aquí hay otra. Y es como estilo hobo, perdón. Y esta pobre mujer que se cayó. Que es igual la de atrás. La vamos a dejar ahí. Esta aldeo de arriba. Miren qué linda. ¡Ay! Fascinante. Me encanta. No sé por qué de repente pienso en Anne Klein cuando veo este tipo de... Miren. Cuando veo a Leoncito siempre pienso en Anne Klein. Pero bueno. Está chiquita. A mí me encantaban así antes. Pero seguramente tiene su correa crossbody. Yo sabía que no tardaban mucho los sets navideños. Y no se imaginan cómo nos sacan de apuros. Aquí tenemos Juicy Couture por $30. Vean. Precio regular $99. Ahí lo dice. Y tiene una carterita para poder poner tarjetas. Tiene también un llaverito. Y su... Pues así su mochilita chiquita. Esto lo cierras. O sea, esta es la tapa. Lo cierras. Imagínense qué cosa tan bella. Cómo queda. Miren. Todo lindo. En la parte de arriba tenemos a Betsy Johnson. Y esta es la parte de enfrente también. Tiene una bolsita, perdón, chiquita. Y tiene su carterita de este lado. A ver. Miren. ¡Qué linduras! Y cuesta $25 dólares. De este lado tenemos otra Betsy Johnson que es idéntica a la anterior, pero en color rosa. Desde $78 dólares aquí la encuentras más barata. Es lo que me pasó con esa Michael Kors. Que si yo me hubiera esperado, pero yo no iba a saber que iba a llegar aquí. Esas son cosas que aquí encuentras tesoros y o lo encuentras o no. Miren esta Betsy Johnson. ¡Qué hermoso color! Miren cómo es. ¡Guau! En $25. Y la carterita está bella. Como una estrella metida en una botella. A ver aquí abajo qué tienen. ¡Ay, no puedo! Miren este señor set. Una Juicy Couture. Son dos para mamá e hijita. O si quieres la chiquita, de repente o no, en $40 dólares. Miren esto. Sí, miren. Para mami y su hija. ¡Qué cosa tan bella en $34! Y aquí tienen también esta en otro color. Pero igual es lo mismo. La parte de arriba está Nautica. Y por Nautica piden $25. Igual estos me encantan porque aquí puedes meter tus AirPods, tus headphones, lo que tengas. Y aquí tiene como... Se me hace que es una crossbody. Sí, es una crossbody. Ahí lo dice. Tiene un zip case que es como para poner estos audífonos. Keyfob. Ah, te dan también aquí para poner tu llave. Y por esta cuesta $25. Y aquí tenemos otra Nautica en... En $30. Para que vean que estas no las había visto antes. Y miren esta hermosura. ¿Qué? No, 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 no. Es como imitación charol o patent leather. No, no, qué cosa tan bella. Se me hace que tiene su cadenita, miren, para colgar. Cuesta $20. Y qué marca será la Tier que se me hace que es la Tier Fashion. Y aquí está un poquito más grande. Es un estilo Dome. También bien brillosita ella. A ver, ¿cuánto cuestas, mujer? A ver, ¿dónde está el precio? En $20. Ahorita la cierro. Miren, la tienen en color azul también. Pero es que quiero que vean estos detalles. Miren estos detalles. Si se fijan, qué lindos. Estos son los pequeños detalles que hacen las cosas. $20. Hay gente en TJ Maxx el día de hoy. Y estoy viniendo así abriendo. Miren esta de atrás también. Qué lindas. Tengo cosa de ver cómo es por dentro. Y wow, miren cuánto espacio tiene. Y ahí está la cadenita, miren. Ahí está la cadenita para hacer la crossbody. Wow, tiene muchísimo espacio esta mujer. Se me hace que es Jessica Simpson. Porque, bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Pero bueno, aquí está la etiqueta original. Con su foto. Y el precio de esta bolsa realmente es de $98. Y aquí la encuentras en $30. Y miren cómo tiene así borreguita. Es una satchel. Y como por lo que veo, mucho viene así. Miren, esta está en $30. Y quiero que la veamos bien. Sí. Ay, no, para invierno. Esto me encanta. Y creo que traía una cartera. ¿O qué es? Ahorita lo vamos a averiguar. ¿Qué es esto de acá? Yo quiero saber. A ver, ven para acá. Eres un animal salvaje. Ay, no. Ay, no. ¿Cómo se abre esto? No, pues no. Esta de abajo. Miren, qué linda. ¿Qué marca es? Creí que era Steve Madden. Oh, es Isaac Mizrahi. Wow. Qué cosa tan bella. Es que les digo algo. Esto grita así como que invierno. Qué linda está. Y piden $24 por ella. Miren, es como un estilo bucket. Bucket bag. Ay, nos dan un pouch o un clutch también. ¿O qué es? Entonces, quiero que sepan que la piel de esto. Esta es piel sintética, pero está súper suavecita. Hasta me hizo hablar así como María Victoria. Estoy tan enamorada. Y bueno, aquí está una tote también en color negro. También con peluche por $30. Ay, qué rico. Nomás para así. Y este se parece al quítate ya de aquí perro lanudo. Miren. En $20. ¿Les gusta? ¿Sí? Laundry. Y atrás está otra idéntica. Esta también es Isaac Mizrahi, pero en color café. Y atrás en color negro. ¿Cuál les gusta más? Si eres fanática o fanático del básquetbol. Si estás de básquetbol. Porque eso parece, mira, una pelota. ¿O qué es? ¿De qué es? Ay, perdón, pero es que yo no veo muchos deportes. ¿O es de béisbol? Ay, no sé, no sé. Perdón, eh. Pero bueno. De lo que sea. Ya se enojó. Mira, casi me muerdes la mano. Espérate, pues es que yo no sé. No, pues no. Bueno, en fin. Y a ver qué dice ahí. Y ese aquí. ¡Ándale! Ya madrolearon algo ahí de este lado. No murió nadie. No, pues aquí no supe qué pasó. Esta es una hermosura de Nine West. Si la pueden ver. ¡Qué linda! Miren con su cadenita. Y dice Nine West. Porque es Nine West. Do. Y bueno, es una satchel. Perfectamente bien acomodada. No la quiero desacomodar porque imagínense, no sería justo. No es justo para mí. Ya sé. Si no me vas a llevar, mejor no me toques. Pues tienes razón porque no te voy a llevar. Pero les voy a decir a todos cuánto cuesta. ¿Sale? ¡Sale! 35 dólares. Ahí tienen puras en color café. Miren, esta es italiana. Esta es piel. Y esta es como estilo... ¡Ay! Boho. Está en 100 dólares. Y no sé cómo se cierre. Estas las vimos anteriormente. Y sé, me hicieron tan elegantes. Pero las tienen totalmente encadenadas. Cuestan 229 dólares. Pero quiero que vean esta piel tan bonita. Yo no sé. No conozco esta marca. Miren, si alguien la conoce, por favor que me diga porque... Oigan, todo están tirando el día de hoy, rompiendo. ¿Ya oyeron? Y esto fue del otro lado completamente. Me encantó esto. No sé ni cómo va. Miren, así se abre. Así se abre. Y la puedes usar también así. O sea, la puedes usar de mochilas que está bien pesada. O la puedes usar así. ¿Sí me explico? O la doblas así. Y te la llevas así por la vida. Miren. Está, pero preciosa. Y aquí a un lado hay otra. Pero en color café. No, hombre. Es que esto está tomando todo mi esfuerzo. De verdad. Para tomarles hasta foto. Aquí tenemos a Kate Spade por $80. No, después de haber cargado a esta mujer de aquí. Cuidado con lo que dices. Espérate. Todavía no acabo. Kate Spade está bien ligerita. En serio. Ay, no. Me encanta. Cuesta $80. Colección nueva. Desde $299. Que realmente cuesta. Tenemos a Kate Spade. Miren. Es decorado de adentro. Qué bueno que las dejen abiertas. Porque realmente es mejor. A que una persona venga y rápido les quiera arrancar ahí el cierre. Wow. Bramming. Es en serio. Huh. What? A ver. Primero y antes que nada. Quiero saber cuánto cuesta esta Bramming. Si es que me permite. Porque estas etiquetas están así como. De verdad yo no sé. Ok. Este es el precio real. $335 dólares. Vas a Dillard's. Vas a Bramming. Y eso cuesta. $149 dólares. Te cuesta aquí. Ay, cómo sonó. Miren esto. Suavecita. Muy. Saben que hoy en día veo mucho cuente. En saco. Así con blazers. Bien vestidas. Y mochila y tenis. Aquí tenemos a Coach. Mmm. Y está en $150 dólares. No la puedo sacar para mostrarles. Porque pues ya vieron que está toda encadenada. Y ya me di cuenta que todas las bolsas están abiertas. Yo creo que así las dejan a propósito. Pero miren. Esta es la parte de adentro. Quiero modelarles algunas. Pero no puedo. Porque todas están. O las que les estoy mostrando. Todas las tienen así. Miren. Esta sí. Miren. Es la única que les puedo mostrar. Porque estoy. Ya vieron que estoy estirando ahí. Estoy literalmente atrás de la mesa. Perdón. Pero miren qué cosa tan bella. ¿Les gusta? Me encantó. Y aquí tenemos esta coach. Y aquí tenemos esta coach. Vean. Esta también. Vean. Les estoy estirando ahí todo. Pero aquí ando. Les muestro. Y traigo mi camiseta que dice Spice Girl. Porque es otoño. No, 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 no. Miren. ¿Qué tal les parece? ¿Les gusta? Mmm. Estas de arriba son más económicas. Siguen tirando cosas. Es que a lo mejor como hay mucho de Navidad. Pues son puras cosas así de cerámica. Miren. Toda cuelteada. Creo que es Badly Mishka. No estoy segura. Pero cuesta 25 dólares. Les muestro que tiene adentro la cadenita crossbody. Se me hace tan elegante andar así en la vida. No sé. A ver. Vamos a verla en el espejo. Ahí dejo mi carro. Miren. Siempre lo dejo por ahí. A ver. Miren esto. Yo mis tenis Juicy Couture siempre los traigo puestos. Ay. ¿Ya vieron cómo tengo la rodilla? ¿Saben por qué? Porque venimos del taller de sacar el carro de mi hijo que se le ponchó una llanta. Vean. Ahí está. ¿Les gusta? Me llamó mucho la atención una de aquí atrás. Steve Madden tenía que ser. Ah. 35 dólares cuesta. ¿Qué les parece? Ay. Cómo me gustan. Ay. Con permiso. Quiero ver cómo es esto por adentro. Ay. No. Es que a mí este tipo de bolsas me encantan. Miren esto. Tiene un señorón espacio. Y no pesa. Porque luego piensas que si pesa. Pues imagínate todo lo que le pones. Pues no. A ver. Aquí hay otra Steve Madden. Wow. Qué cosa tan bella. Ah. Nada más que esto. A mí me molesta. Miren. Esto me molesta muchísimo. Siento que no. No sé. Como que me va a estorbar. Y bueno. Cuesta 25 dólares. Tiene esta cadena. No es pesada. No es muy pesada. Sí está pesadita. Pero no tanto. Vean esto. Ay. ¿Qué querrás demostrar? Y adelante tiene esta partecita. Ay. Esta me gustó. Esta es súper sencilla. Pero muy bonita. Piden 20 dólares. Y les digo algo. No sé qué marca es. A ver. Será Betsy Johnson. Suena como Betsy Johnson. No tengo la mínima idea. No nos dice qué marca es. Aquí hay una. Karl Lagerfeld. Por 50. Y a ver si nos da el precio original. Miren. 158 en el sitio oficial. Esto sí es cadena real. Tiene flap. Pero no está tan grande como este. Este está más. Como que. Es mucho más grande. Si batallas más. Pero este no. Miren. Este anda por la vida. Feliz papaloteando. No hables mal de mí. Cuesta aquí 50. No hables mal de mí. Ay. Pero qué es esto. Qué es esto. Cuesta 35 dólares. Mi vida. Ay. Es una mochilita. Miren. Dice Mickey Mouse. Yo necesito abrirla. Ay. Yo necesito esto en mi vida. No manchen. Está esto súper suavecito. Miren. Pero como mantequilla. Ay. Qué cosa. Yo creo que lo que pesa es el papel. Ay. Esto me encantó. Y esto vas a Disney. Y lo encuentras como en 203. De veras. Yo creo que como unos. A lo más 100 dólares. Pues. 100. 140. No sé. Ay. Qué cosa tan bonita. Me encantó. Wow. Wow. Pues dentro de las bolsas también vemos muchas gorras. Todo esto está de oferta. Gorras. Sombreritos. De hecho. Les voy a mostrar que yo siempre traigo un sombrerito en mi bolsa. Y no sé ni dónde anda. Pero es algo más o menos así. Por el sol. Porque hay que protegerse del sol. Aunque uso mi aceite de moringa para todas las manchas y eso. Si no me protejo del sol no tiene ni caso. Me explico. Así es que bueno. Todos estos están en oferta. Miren este. Steve Madden. Por 12 dólares. Wow. Ay. No. Qué cosa tan bella. Estoy tratando de ponerlo así bonito. No sé. Miren nada más esto. Wow. Estos son duffel bags. Son bolsas como más grandes. Esto también sirve mucho como pañalera. Son quilteadas y te dan aquí un pouch aparte. Cuestan 40. Son de la marca Cynthia Rowley. Y no pesan nada. Miren. Esta es imitación pebbled leather. Y aquí tenemos otra de pana. Pana y corduroy son exactamente lo mismo. Si se van a Google y ponen pana. Tradúcelo al inglés. Y va a salir corduroy o viceversa. También las tienen en este color. Miren. En color mostaza. Aunque es diferente modelo. Y estas cuestan 30. Esta debe ser de otra marca. Pero no alcanzo a ver qué marca es tan linda. Llegamos a donde yo quería. A los sets de regalo. La verdad no me había dado cuenta que tenían más de este lado. Steve Madden te va a dar una gorrita. O un beanie. Que tiene aquí un puff en blanco. Y te va a dar esta bolsita crossbody. Miren. Más o menos cómo es. Pero el precio. Me lo dejan debiendo. Pero más o menos andan como en 30 dólares. Ok. De hecho aquí voy a ver si es cierto. Aquí está. Miren el precio. A ver si tiene 35. Bueno. Más o menos quede. Pero miren qué cosa. Viene con la bolsita. Crossbody. El beanie. Aquí arriba hay otro de Rachel Roy. Miren. También viene el beanie. Y viene con la mochilita. Aquí qué tenemos. Es una cartera. Spikes and Sparrow. Spikes and Sparrow. Y esta piel se me hace. Ajá. Ay no. Qué cosa. Sí. Esta es piel genuina. Por 20 dólares. Y ahí lo dice. De quién para quién. Se fijan. Wow. Miren esto. Esta es piel. No amiga. No te ca... Ay. ¿Por qué? Bueno. Nada más para que la vean. A lo mejor eso quería. Ay no. Huele riquísimo. Vean. Esto es así. Y la usas como cangurera. Más bien. Esto es como un fanny pack. Ok. Necesito mis dos brazos. Mis dos manos. Cuesta 30 dólares. De la marca DKNY. Tenemos este otro paquete. Y este paquete no me da el precio. Costaba 138. En la vida real. Y aquí. Que es como una señora cosmetiquera grande. Pero no me está dando el precio. Fíjense. No sé cuánto pueda costar. A ver. No. No se quiere asomar. No quiere cooperar. No. Nada. Pero bueno. Se los dejo pendiente. Aquí hay una Aldo. Chiquiturrita por 30 dólares. Hay mucha gente. Así es que a lo mejor ya voy a acabar. Esta es una Guess. Que es como un wristlet. Esto te lo pones y lo llevas en tu muñeca. En tu muñequera. Y el precio tampoco me lo da. Miren qué lindas. Ha de estar por dentro. Ok. Y The Uncline por 10 dólares. Miren esto. The Uncline por 10 dólares solamente. Wow. Tengo que acomodarles ahí. Les gusta. Esto está precioso. Lindísimo. Y obviamente vamos a ver muchísimas maletas porque se aproximan también las fechas de viajar otra vez para las navidades. Holidays. Así es que vamos a estar viendo maletas pronto. Nada más más o menos les quiero mostrar lo que tienen. Y los precios de unas que otras. Esta está por 90 dólares y está súper ligerita. Esta también. Esta marca me gusta. Pero es un poquito más pesada. Está en 90. Me acabo de topar con que Adrian Beredini. Miren. Tiene estas mochilas en descuento por 26 dólares. Desde 40. Y se me hacen excelentes. El color. Es que está tan elegante esto. No me digan que no. Wow. Y bueno. Aquí termina mi video. Muchísimas gracias por su tiempo. Porque es precioso. Y el mío es bello. Nos vemos después. Si les gustó este video. Déjenme un like. Para arriba. Dedito. Ajá. Y así me lo van a demostrar. Y me voy con el corazón roto. Porque me encantó esta. Me fascinó. Pero ya la tengo. Y la compré hace rato. No la puedo devolver. Pero está fantabulosa. Nos vemos. Que estén bien. Díganme. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Y si quieren que regrese. Háganmelo saber. Les quiero mucho. Ah, bueno. ¿Saben qué? Espérame. Ok. Aquí está Jessica Simpson. Porque la tienen en oferta. Y tenía que mostrárselas. Es una satchel. Y el color está súper perfecto. Y bueno. Por esta satchel. Piden. A ver. Wow. 24 nada más. Esta Aldo también. Ay, es que hay tantas. Pero mucha gente. Y me van a correr. 40 por esta satchel. Que pareciera piel. Gracias por verme. Nos vemos. Bye YouTubes.